1, 2, 1, tiempo 1, 2, 1, 3, 1, 3, 8 4, 5, 6, 7, 8, 9,N8 6, 10, 9,10 11,feldoy, 1,feldoy, 2.1 X celestial 12, 3,1,feldoy, 2,1,1. Mi lanza te alcanza cuando entro en el juego porque si no está tu escudo no tienes ni huevos y mi hermano yo la vengo a partir. El skill que te defino de cine viene en el beat si se define. Esquiles vine, yo vine aquí y soy de Daler. Esquiles como eco en este freak. Le damos el tiempo en 3, 2, 1, tiempo. No, tú crees que eres el bueno del freak. Joder, yo te voy a partir. La semana que viene me voy a Madrid. La FMS tú la vas a ver, soy sentado desde aquí, pero bueno. Me trabo, no pasa nada. Joder, cabrón, yo te follo, no pasa nada. Pero bueno, te lo digo mi pana, tú eres un niñato, te dan las pavas todas las semanas. Mira la verdad que yo lo hago sobre el papel, pero nunca me las escribo, sino que lo hago bien. Tú vas ahora a la FMS para ver a la gente que da mi nivel. Así que hermano, ¿qué quieres tú aquí compararte? Ver a Chuty y otra grupi que a mí va a chuparme. O ver al casco máster que está para el arrastre. Mientras yo en los contrastes contra Garma te encontraste. Contra Garma me encontré, pero bueno. Te pongo si quieres contra la pared. Que vienes contra mí, te reviento hermano. Por lo que yo soy el puto Real MC, pero bueno. Si quieres te las escribo. Vienes contra mí, ya sabes, si quieres yo te derribo. ¿Sabes lo que? Van a ser testigos. Te voy a follar y luego delante de tus amigos. Delante de mis amigos, en esta canción. Atento que luego yo sueno como Sansón. Quien es real no lo escribe dentro de una canción. Quien es real viene a las battles y me hace una demostración. Hermano, vengo con palabras, las conecto. Cada vez que entro en tu recto, mira como yo conecto. Siempre descalibra, así la libra cuando viene. No hay quien se equilibra, libra en este puto momento. En este puto momento. Hermano, sabes bien que a mí tú no me engañas. Si no vengo a batallas, sabes por qué es. Porque los viernes trabajo y levanto el puto España. Pero bueno, ya lo sabes cabrón. Hijo de puta, ahora mismo la verdad estoy de guardia. Si me llaman, tengo que correr a resolver las dudas. Pero bueno, no me suda, estoy aquí por ayuda. ¡Tiempo, ruido! Ruido. A ver, jurado a mi izquierda raya, a mi derecha karma. O eco, no lo sé. En 3, 2, 1... Se lo lleva karma. Y Twitch es tonto y no bota. ¡Suscríbete al canal!